Quédate aquí esta noche Será la última vez que te lo implore Quédate, que más podría pasar Si él se llegara a enterar Lo va a tener que aceptar Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Quédate aquí conmigo Será una noche de amor Y de delirios Quédate, te necesito ¿Por qué pagar nosotros tan alto sacrificio? No entiendes que estás a merced de un demente Él hace de ti lo que quiere Y tú no le amas, le temes No entiendes que nada te impide dejarlo Te hizo la vida a pedazos Y puedes rehacerla a mi lado Decídete esta vez Y quédate Y quédate Un verdadero amor te espera Una nueva vida debes comenzar Quédate conmigo Y no tengas miedo Se aprovecha de tu cariño y tu bondad Y nunca te ha dado tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche inolvidable Llena de pasión, amor y delirio Quédate conmigo Quédate conmigo Y no tengas miedo No llores mi amor Será la última vez Que te lo implore Quédate conmigo Y no tengas miedo Y no tengas miedo Es que nada te impide ya dejarlo Quédate a mi lado No llores mi amor Quédate conmigo En el mundo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Y no tengas miedo Quédate conmigo Gracias por ver el video.